Así que la crisis no tiene precedentes, pero no todo es negro. Áreas como la salud, la limpieza, los supermercados, todos esos están necesitando más mano de obra que nunca. Lourdes Hurtado amplía. La mascarilla no oculta el alivio en su rostro. Después de buscar empleo desesperadamente por tres meses, hoy al fin consiguió trabajo en un almacén. Me siento muy bueno, muy bueno. Será parte de una industria que con el confinamiento ha tenido que aumentar sus operaciones. Prueba de que el coronavirus no solo disparó el desempleo por la parálisis económica, sino que simultáneamente generó la necesidad de otro tipo de servicios. Están necesitando más personal para limpiezas, pero limpiezas profesionales en materia de limpieza y desinfección. Hay quienes saben encontrar en la necesidad una oportunidad, como miles de costureras que se han volcado a producir mascarillas, o quienes han aprovechado que el acrílico y el plástico son ahora fundamentales para mantener el aislamiento en el espacio laboral. En todos aquellos lugares donde se atienda público en general. Estamos hablando de front desk en cualquier circunstancia, en cualquier oficina. Pero la naturaleza de esta crisis favorecerá a quienes tengan experiencia en atención a la salud, como el personal capacitado para hacer pruebas de COVID-19, y también empleados competentes para tomar la temperatura del público. Mi nombre es María, estoy llamando del Departamento de Salud Pública. Un puesto ahora esencial es el de los rastreadores de virus como María, que le siguen la pista a los contagiados para notificar a quienes hayan tenido contacto con ellos. Una persona recibe una llamada del Departamento de Salud, sí se asusta, pero queremos asegurarle de que nuestro trabajo es para la salud y bienestar de nuestra comunidad. Lo más importante para conseguir trabajo en medio de la pandemia es saber adaptarse. Debe ser más flexible, más asequible, tanto al horario de trabajo como a la oportunidad de empleo. Y es que si algo hemos aprendido estos últimos meses, es que para salir adelante de esta crisis nos toca reinventarnos. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.